¿Cómo armamos un currículum vitae? Algo que tiene a maltraer a mucha gente, o porque es la primera vez, o porque hace mucho tiempo que está fuera del mercado laboral y quiere volver a insertarse en él. También es cierto, en estos últimos años, tanto la provincia como el municipio, hace concursos, con lo cual mucha gente también está haciendo este tipo de presentaciones. Básicamente, lo que... ahí hay un modelo en pantalla, uno de tantos. Podríamos decir, yo les diría tres tipos que son los más básicos. Uno que es el currículum que se llama de tipo cronológico, que obviamente, como su nombre lo dice, toma una fecha determinada y luego hace un reconto de todo lo que nosotros hemos realizado. El cronológico que se utiliza hoy en día es un cronológico descendente de lo más actual a lo más antiguo. Por ejemplo, hice un seminario, hice una capacitación, me recibí la semana pasada. Pues bien, ese título, terciario, universitario, postítulo, irá primero y luego, en orden descendente, hasta nuestra querida escuelita primaria. Siempre encabezado, esto no cambia en ningún tipo de currículum, irán nuestros datos personales de contacto y si tenemos alguna imagen, más hoy que tenemos todo digitalizado, en buena hora. Tenemos otro tipo de currículum que es el funcional, que divide la presentación que nosotros hacemos por áreas temáticas. Este por ahí es un poquito más práctico cuando nosotros queremos resaltar ya sea la experiencia profesional o las capacidades que tenemos. Y por último tenemos uno que es un combinado de ambos, que tiene las bondades de uno y otro. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta básicamente cuando vamos a confeccionar esto es a quién lo voy a dirigir el currículum. Mis datos no van a cambiar, pero sí debo tener presente si es un puesto en particular, si es una empresa que está pidiendo experiencia. Ello va a hacerme optar por uno u otro sistema. Si yo tengo una larga trayectoria, si tengo un desempeño profesional importante o una capacitación importante, tal vez el cronológico resalte de una manera más certera mis capacidades. Si por el contrario soy un joven profesional con mucho ímpeto, con muchas ganas, que estoy todavía realizando estudios, el temático me da una ventaja donde yo puedo resaltar las potencialidades actuales y futuras que yo puedo contribuir en esa empresa o en esa organización. Bueno, bien, entonces, ¿cómo hacer un currículum? Fue el tema de hoy de Álvarez. Julio, antes de que te vayas, al final el Hilton, ¿va a tener centro de convenciones o no? Estamos conversando, digo, estamos... ¿Por qué, también sos inversor? No, 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 no por el problema en dólares que contaba el tribunal. Ah, me parecía. Pero, no, estamos conversando con el mejor sentido local. No, porque vos sos organizador de eventos, por eso te interesa el tema. Exactamente, puntualmente, más allá de eso, yo soy OPC, soy organizador profesional de congreso. Es más específico todavía. Muy bien. Con lo cual mi planteo a la gente de Hilton es, señores, si ustedes están haciendo una inversión casi que es un clon en Zarate, y van con un centro de convenciones, en la ciudad de las convenciones, en una ciudad que a hoy, y lo hemos dicho en varias oportunidades, estamos este año en 161 congresos, estamos hablando, Darío, de aproximadamente 4 millones de dólares, ¿sí? Me parece que es una cifra más que tentadora, como para que inviertan y realicen un centro de convenciones, en lo cual hoy Santa Fe, técnicamente y en capacidad, está muy limitada. Mirá que linda foto. Estábamos ahí con uno de los directivos del Instituto. Estábamos ahí, exactamente. El ingeniero Barletta, en el momento en que se presentaba aquí en el puerto este complejo.